Hola a todos. Hoy nos adentramos en el mundo de un medicamento conocido como Ritaximab, popularmente reconocido por su nombre comercial, Ditaxen. Como siempre, esta sesión es sólo con fines educativos. Para consultas o inquietudes relacionadas con la salud, es imperativo consultar a un profesional médico. Description. Ritaximab, comúnmente conocido por su nombre comercial Ritaxen, es un anticuerpo monoclonal que se dirige a la proteína CD20 encontrada en la superficie de los linfocitos B, un tipo de glóbulo blanco. El medicamento funciona afectando la acción del sistema inmunológico, específicamente reduciendo el número de ciertos glóbulos blancos. Inicialmente fue aprobado para tratar ciertos tipos de linfoma no Haykin. Desde entonces, sus aplicaciones se han expandido para tratar la leucemia linfocítica crónica, la artritis reumatoide y ciertos tipos de vasculitis, entre otras condiciones. Al atacar estos linfocitos B, Ritaxen busca tratar los síntomas y la progresión de estas condiciones. Advertencias. Ritaxen viene con varias advertencias. Notablemente, podría causar efectos secundarios graves y potencialmente mortales, incluidas reacciones graves en la piel y la boca, reactivación de la hepatitis B, leucuencefalopatía multifocal progresiva, una infección cerebral grave y rara, y síndrome de lisis tumoral, una descomposición rápida de las células cancerosas. Aquellos con infecciones activas o sistemas inmunológicos debilitados deben abordar el uso de Ritaxen con precaución. Antes de tomar esta medicina. Antes de iniciar el tratamiento con Ritaximab, se deben considerar varios aspectos. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier alergia, especialmente a proteínas murinas o si tiene antecedentes de hepatitis B o C, ya que el medicamento puede reactivar estos virus. Aquellos con condiciones cardíacas, hipertensión arterial, problemas renales o antecedentes de infecciones graves deben discutir los riesgos y beneficios potenciales con su médico. Las mujeres embarazadas o que planean quedar embarazadas, así como las madres lactantes, deben discutir los riesgos potenciales asociados con Ritaxen. Efectos secundarios. Como todos los medicamentos, Ritaxen puede causar efectos secundarios. Algunas personas pueden experimentar reacciones a la infusión, como fiebre, escalofríos, erupciones y dificultades para respirar. Otros podrían encontrar infecciones, problemas cardíacos, problemas renales o problemas estomacales e intestinales, incluidos bloqueos y desgarros. Es vital estar al tanto de los posibles efectos secundarios e informar a su médico si nota algún síntoma preocupante. Interacciones. Ritaximab puede interactuar con otros medicamentos, especialmente aquellos que afectan el sistema inmunológico. Asegúrese de informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente para prevenir interacciones adversas. Dosis. La dosis correcta de Ritaxen varía según la condición específica que se esté tratando. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar Ritaxen. El seguimiento y los chequeos de rutina pueden ayudar a garantizar la efectividad y seguridad del medicamento. Es crucial no alterar su dosis sin consultar con su proveedor de atención médica. Evitar. Mientras se somete al tratamiento con Ritaxen, los pacientes deben evitar recibir vacunas vivas, ya que la respuesta inmunológica a estas vacunas puede verse comprometida. Además, teniendo en cuenta los posibles efectos secundarios, es prudente tener precaución al participar en actividades que requieran alerta, como conducir o manejar maquinaria pesada, hasta que sepa cómo le afecta el medicamento. Preguntas frecuentes. Una pregunta común relacionada con Ritaxen gira en torno a su uso en pediatría. La seguridad y eficacia de Ritaxen en individuos menores de 18 años no están bien establecidas. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para consultas específicas relacionadas con este medicamento. Cierre. Eso concluye nuestro resumen de Ritaximab, popularmente conocido como Ritaxen. Recuerde, esta información es con fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre interactúe con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por unirse a nosotros.